Hola, bienvenido. Yo soy Maridy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de cartón. Es un bote de tabaco, pero como tiene unas imágenes tan feas, lo pinto de blanco para que no se vea esas imágenes en el canal. Lo primero que voy a hacer es pintar el bote con pintura a la tiza. Ya habéis leído en el título Vamos a decorar un bote con cáscara de pistacho. Pues sí, vamos a utilizar cáscara de pistacho. Lo vais a ver un poco más adelante. Ahora vamos a pintar el bote con esta pintura azul tan bonita. Para decorar el bote vamos a utilizar este esténcil de seda que ya os enseñé en un vídeo hace unos días. También os expliqué cómo funciona. Si no lo habéis visto, os lo dejo en la esquinita de arriba para que lo veáis. Los productos que me ha mandado la tienda Alina Craft de Aliexpress como parte de su equipo de diseño. Vamos a retirar el papel protector del esténcil. Este esténcil es adhesivo con lo cual se va a pegar en la pieza y no se va a mover. Es algo que nos viene muy bien. Y también es de seda, es de tela. Pero no por eso es menos eficaz que otro esténcil de plástico. Ya veréis que funciona perfectamente. Lo pegamos en el bote. No me lo va a cubrir por completo. Pero después, cuando haya pintado la zona donde está el esténcil lo voy a lavar y voy a terminar de cubrir esta parte que no me lo cubre ahora. Voy a pintar con una esponjita y pintura a la tiza de color blanco. He lavado muy bien el esténcil, lo he secado y voy a darle con un papel absorbente para quitar el exceso de agua. Después lo vuelvo a colocar en la zona que no me había faltado por pintar y continúo pintando el bote. Ya se ha secado y como veis vuelve a pegar perfectamente. Se lo voy a poner a continuación del dibujo que ya está seco que había pintado con la pegada anterior. ¿Veis? Se pega perfectamente. Una vez seco voy a ajustarlo bien y voy a continuar pintando el trozo que me faltaba. だから ya está. Luego vamos pronto. Y ahora ya está. Ya se ha secado la pintura y ahora voy a ir colocando estas cáscaras de pistacho en la parte de arriba y en la parte de abajo otra línea. Lo voy a pegar con silicona caliente. Voy a ir haciendo una línea de cascaritas de pistacho. Ya tengo mis dos líneas de cascaritas de pistacho puestas y ahora las voy a pintar con la misma pintura azul que utilicé al principio. A ver, que también queda bonito si dejamos las cascaritas así tal cual. Le podríamos poner un poco de barniz. Pero voy a pintarlas y voy a hacer el trabajo un poquito más pulido. Voy a pintar cada una de las cascaritas con este azul. Una vez seca la pintura voy a aplicar agua adhesiva. Para después fijar el pigmento dorado. El pigmento en polvo se pega cuando este agua adhesiva alcanza el estado mordiente. Que es digamos un estado pegajoso que atrapa el pigmento y se queda pegado. Y pigmentos podemos elegir entre varios colores. Yo a mí el que me gusta más es el dorado. Puedes elegir oro rosa, bronce, cobre, perla, plata. Pero a mí mi favorito es el dorado. Vamos a pintar todas las cascaritas de pistacho con este agua adhesiva. El agua adhesiva en unos 10 o 15 minutos está seca. Bueno, seca no. Alcanza el estado mordiente. Que es cuando ya está pegajosa. Si la tocáis está pegajosa. Y aquí tenemos el pigmento dorado. Es un polvito dorado que vamos a aplicar encima del agua que ya se ha secado el agua adhesiva. Ponemos un papel debajo para recoger todo el polvito que vaya cayendo. Que eso lo reutilizamos. Como veis se aplica muy fácilmente por encima con un pincel suave. Y se va quedando pegado donde pusimos el agua adhesiva. De esta forma vamos a cromar todas las cascaritas de pistacho. Como toque final vamos a aplicar una capa de barniz. Así fijaremos el pigmento y protegeremos el trabajo. Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Nuestro bote reciclado con cascaritas de pistacho. Espero que te haya gustado. Y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!